El culán de Dr. Edgar con corazón de chocolate líquido es un postre de grandes chefs, pero lo vamos a preparar nosotros en casa. En 8 minutos de horno lo tendremos listo. Para preparar 4 culáns de chocolate necesitamos un paquete de culán de chocolate, 2 huevos, un poquito de mantequilla y de harina para engrasar los moldes. Lo primero es precalentar el horno, 240 arriba y abajo o 220 con el ventilador. Y ya podemos pasar a derretir el sobre. Con unos minutitos ya lo tendremos listo. Engrasamos un molde con un poquito de mantequilla. Hay que engrasarlos todos, pero yo os enseño cómo se hace uno, que es muy sencillo. Que haya mantequilla por todos lados y después un poquito de harina. Y la repartimos por todo el molde, un poquito por las paredes y ya podemos quitar el exceso. Y así con los otros 4. Vamos a por la masa. Tiramos la mezcla de culán de Dr. Edgar. Los 2 huevos. Esta realmente es sencilla de ingredientes. Y batimos, ahora sí, con unas varillas eléctricas a potencia máxima. Durante 2 minutos, no 1,5, 2 minutos. Pues ya está listo. Añadimos ya el sobre. Miramos que esté bien derretido. Si veis que quema mucho, lo podéis coger con unas pinzas. Y presionamos para que salga todo. Y mezclamos un poquito más. Pero ya veis que son solo unos segundos. Y pasamos ya a rellenar los moldes. Os podéis ayudar de una espátula. O de una cuchara. Y tienen que quedar iguales de cantidad los 4. No uno más lleno que el otro. Ya veréis que con la cocción muy potente del horno, quedarán cocinaditos por fuera. Y la parte del interior bien tierna. Así. Y ya el último. Y ahora, muy importante, lo ponemos en la parte central del horno durante 8 minutos. El corazón tiene que salir bien líquido. Y no abrimos la puerta del horno, sobre todo. Hemos dejado reposar los coulants unos 10 minutitos. Pasamos un cuchillo alrededor. Para asegurar que no se han enganchado. Y si queréis ver cómo queda por dentro, acercaros. Le podemos dar la vuelta, que queda más bonito. Siempre con mucho cuidado. Y lo abrimos para que veáis cómo queda por dentro. Un postre de chef. Os lo dije. También podéis acompañarlo con un heladito, unas frutitas rojas, o un poquito de culis de frutas. Un postre de chefs. Nos vemos en la próxima receta. ¡Suscríbete!